Muchísimas gracias, señor presidente. La verdad que sus intervenciones, la respuesta puntual a cada una de las preguntas sería estar aquí más tiempo del que utilizado para la comparecencia. Voy a prescindir de aquellos argumentos o preguntas que tienen que ver con aspectos partidarios, que en los cuales yo no voy a entrar, no es mi misión. Incluso a las percepciones políticas, que aunque pienso que no se correspondan a la historia de España, no voy a entrar tampoco a discutir. Voy a intentar limitarme a aquellos aspectos de carácter técnico, preguntas que me han sido formuladas. En primer lugar, el señor Guitarte me cuestiona sobre la fiscalidad diferenciada. ¿De qué manera se podría utilizar esta fiscalidad diferenciada en España? Si podría ser, precisamente, dice que es una reducción, la reducción de competencias, de cocinaciones, es una competencia nacional. Evidentemente, los incentivos fiscales también es una competencia nacional, pero démonos cuenta de que esas competencias nacionales de los Estados miembros se imbrican con los tratados y los reglamentos de derecho derivado de la Unión Europea. Incluso hay que saber que más de las dos terceras partes de la legislación española interna provienen de la legislación europea. Quiere decirse que el engarce debe ser siempre en la posibilidad, la permisividad, la exoneración en la reglamentación europea para que luego, precisamente, España pueda adoptar medidas en aras de la competencia nacional, pero teniendo un soporte jurídico en los tratados de la Unión Europea. Aquí, por ejemplo, hay un caso clarísimo. Es decir, ¿las ayudas de Estado son ilegales o son legales? No hay más. ¿Ilegales se declaran las ayudas-beneficios fiscales del País Vasco? El País Vasco, sabemos todos, que beneficia fiscalmente a las empresas que residían en el País Vasco y había muchas empresas de otros lugares como La Rioja que se iban al País Vasco. Incluso a nivel notarial, a determinados impuestos, gente se iba a hacer, ¿verdad?, sus documentos jurídicos al País Vasco. Esto, el tribunal lo declaró ilegal. Quiere decirse que es ilegal. Bueno, no vamos a entrar en una... Vamos, no vamos a entrar en esa cuestión. No sé... Bueno, no... Sí que luego lo hablamos, ¿eh? Porque no creo que esto sea una cuestión de hablar entre usted y yo aquí mismo. ¿Vale? Pero es así. Luego existen las ayudas legales. Las ayudas legales son las autorizadas por el tratado. O bien, por reglamentos específicos derivados del tratado. ¿Verdad? Son las famosas excepciones, exenciones por categoría de las normas de la competencia. Es decir, hay unos reglamentos, ¿verdad?, que se aplican reglas de mínimis, prácticas determinadas, etcétera, etcétera, que se considera la comisión, que son compatibles con el mercado interior. ¿De acuerdo? Entonces, si un reglamento comunitario, que yo entiendo que podría ser perfectamente nuevo, el nuevo reglamento sobre los fondos estructurales, podría ser ahí. Podría ser un reglamento de exención de categorías, ¿verdad?, por categorías de los incentivos fiscales que se produzcan para el desarrollo de las regiones gravemente despobladas en España. No hay problema. Pero ahí sería ya permisible. Y el gobierno español, el Estado español, podría, desde luego, aplicando ese reglamento comunitario, hacer, adoptar una serie de medidas con concreta sobre fiscalidad. Un médico, por ejemplo, que se va a trabajar a Teruel o a la Serranía de Cuenca para atender a gente que todavía vive allí, por eso no es el concepto de vacía, vacía es lo que no existe, pero vacía de así porque es un proceso paulatino que se ha ido produciendo, que antes estaba llena, pero está prácticamente vacía, es un proceso, ¿verdad? Pues a lo mejor ese médico que se va allí, pues hombre, a lo mejor habría que sanerarle una parte del IRPF para, precisamente, incentivarlo a que se vaya allí a vivir, ¿vale? Y que atienda sanitariamente a esas poblaciones que están allí. Es un ejemplo. Pero, claro, eso no se puede hacer así como así. Y eso siempre, en un Estado de Derecho, tiene que haber un soporte legal. Y yo es lo que he intentado, es ser útil para todos ustedes en sus conclusiones, dando soportes legales continuamente. Yo no he venido aquí a hablar de cuestiones generales y genéricas. Yo he venido aquí a hablar de cuestiones específicas, concretas, que puedan solucionar un problema. ¿De acuerdo? Bien. No sé si le ha respondido al señor Guitarte en toda su totalidad, pero me parece que es una vía que hay que utilizar. Y España, de por sí, no podría hacerlo porque sería ilegal en la medida que no está autorizado, ¿verdad? Por parte de la normativa comunitaria. El señor Legarda dice en mi pregunta lo que puedas hacer por ti es lo más importante. Bueno, bueno, sí, evidentemente. El esfuerzo individual, el trabajo, etc. Es muy importante. Yo particularmente, y esto no es un concepto jurídico, es un concepto filosófico-sociológico, yo no creo en el darwinismo social y económico. ¿Verdad? Porque ese darwinismo social y económico, no propiciado por el centralismo de Madrid, y no me gustaría meter en esto, ¿verdad? No me gustaría meterme en esto, porque no es la realidad histórica, porque hay grandes éxodos, y provincias, y otras provincias, a Barcelona. Cataluña tendría hoy dos millones de habitantes, como Galicia, si no se hubieran producido las grandes migraciones del siglo XIX, la novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, el consejo de su lectura, ¿verdad? Y los grandes éxodos masivos de los 50-60, lo mismo que pasó a Madrid, porque fue un proceso de reestructuración del capitalismo español, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que es el tema centralismo político. No tiene nada que ver, de la misma manera que ahora mismo, si nos adoptan medidas de reequilibrio territorial, pues asistiremos que en Madrid, en vez de, se va a construir una macro ciudad de 115.000 viviendas en la operación norte, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Este es el modelo realmente que interesa a España? ¿Este es el modelo de desarrollo que nos interesa a España, en su conjunto, eh? En su conjunto. Pues, hombre, evidentemente, yo creo que hay que reflexionar, y todos los instrumentos que se realicen, en que se pongan a disposición de la sociedad en general, van a ser correctos, y a nivel, y los instrumentos europeos son muy potentes, muy importantes. Porque, yo le diría otra cosa al señor Legarda, en España se ha autorizado muy bien, durante los años que lleva de pertenencia a la Unión Europea, los fondos estructurales. Somos de los países que mejor han utilizado los fondos estructurales, en todo Europa. Y sin corrupción. En los fondos estructurales, independientemente de determinadas irregularidades, etcétera, etcétera, cuando se hace un análisis de lo que es las liquidaciones de cuentas, las correcciones, etcétera, etcétera, sobre los fondos estructurales, lo hemos hecho todos los gobiernos, independientemente del color. Porque cuando nos ponemos a trabajar seriamente, seriamente, en las cuestiones clave que nos conciernen, somos muy buenos los españoles. Pero si nos ponemos a ello, a trabajar en ello. No a lo que nos separa, lo que nos diferencia, sino a lo que nos une. Eso es fundamental. Y ahí somos muy buenos. Y los fondos estructurales, se han utilizado muy bien por parte de España. El pacto de Estado, yo lo que observo, y ojalá se pueda cumplir, es que casi todas las fuerzas políticas están a favor del pacto de Estado. Pero esto no es una cuestión partidista de yo lo dije, yo lo hice, no sé, esto es una cuestión de decir, es necesario, y si es necesario, pongámonos a trabajar en ello. Y lo que está claro es que coincidimos en el diagnóstico. Todo el mundo, es necesario. Vamos a ver cómo lo ponemos en práctica. Vamos a ver qué instrumentos es necesario. Poner en práctica. Agencia, en fin, después pasaría a analizar un poco la agencia. ¿Verdad? Pero si en eso coincidimos, vamos todos a ponernos. Si es lo que la sociedad demanda. Si es lo que la sociedad demanda. A ver, ciudadanos, me alegro enormemente que haya resaltado los aspectos técnicos de mi intervención, porque era lo que yo quería. Darle los instrumentos y los ítiles necesarios y ojalá pudieran estar en sus conclusiones. ¿Verdad? En fin, todos los instrumentos, segura, etcétera, etcétera, fundador, todos los instrumentos son válidos. En general, pero luego lo que tenemos que hacer es utilizar sus disposiciones en concreto, porque si tenemos un pacto de Estado o unas conclusiones en un sentido determinado, sabremos dónde ir. ¿Verdad? Sabremos dónde ir. A por ello. El maltrato machista, el fondo y tal, pues, bueno, pues el problema del maltrato machista se da en Madrid, se da en Cuenca y se da precisamente en todas las clases sociales. ¿Vale? Entonces, evidentemente, es un componente sociológico que habrá que afrontar en su totalidad. No creo que haya especificidades, no creo que haya especificidades para las personas que viven que viven en determinados pueblos, salvo que quizá los servicios sociales los tienen bastante más lejos. Los hospitales, servicios sociales, no tienen ya ni cuarteles de la Guardia Civil, ni dispensarios médicos, es decir, una grave problemática, como decía, ser pocos, no debe restar derechos. No debe restar derechos. Esto debe ser algo porque si no, se está vulnerando, en mi opinión, el principio de igualdad y además se le impere a la gente a que se vaya de sus territorios. Voy a intentar ser más ágil, más breve, pero, señor, no voy a entrar en el tema del centralismo porque aquí tendríamos mucho que hablar y posiblemente Barcelona sea también un lugar muy centralista con cinco millones y medio. es decir, no es un problema político, es un problema porque ahora no existe que me hable a mí el peruás con unas competencias superiores en economía, a muchos estados federados del mundo, además hasta con un convenio económico propio, pues hombre, es decir, se habla de centralismo, pero digo, no voy a entrar en estas cuestiones, yo no soy un centralista, y si quieren saber mi opinión, después del pasillo, yo se lo digo, pero evidentemente no se pueden cambiar las cosas, es decir, el problema, el problema no es el mundo rural y el mundo urbano, o la vuelta al tractor y a la vaca o el mundo urbano, no, 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 yo en particular no pienso que ese sea el problema, el problema son grandes concentraciones de personas en sitios, espacios geográficos enormemente pequeños con la cantidad de problemas que se derivan y grandes territorios vacíos, desérticos, ese es el problema, no la vuelta al tractor ni a la vaca, pues mi opinión, ¿vale?, porque muchas veces se confunden los planteamientos, hay que plantearse un modelo de desarrollo sostenible, diferente, con ciudadanas humanas, intermedias, que se puede hacer, estamos en una sociedad posindustrial, se puede hacer fábricas, hay que hacer fábricas ahora para hacer mascarillas, por ejemplo, trajes, esceptices, tal, 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 respiradores, bueno, busquemos lugares en la España vaciada que está, que está cerquita de aquí, para instalarlos, vamos a hacer eso, vamos a dotar de los medios financieros necesarios para ello, eso se puede hacer perfectamente, porque tiene que todo al mismo lugar, siempre, sea aquí, Barcelona, no está, no está, no está, no está. Este es mi planteamiento, eh, la voluntad política, yo no puedo, yo no puedo, evidentemente, hablar de voluntades políticas que a mí no me corresponden, ni del gobierno, ni de las fuerzas políticas de oposición, etcétera, etcétera, eh, sin embargo, sí que soy optimista, soy optimista, soy optimista, a pesar del ruido, fíjese, a pesar del ruido que es optimista como ciudadano, porque considero que en un momento determinado este país ha salido de situaciones verdaderamente de crisis bastante unidos, bastante unidos, todos, porque todo el mundo podemos aportar y hacer equilibrio, equilibrios, pero todo el mundo podemos aportar. Decía la representante de UP, Unidas Podemos, países frugales, países del sur, siempre se dan diferentes calificativos, la Liga Hanseática, el pacto de los países de vicegrado, patadí, patadí. Mire, todo esto es un reflejo de lo que es la Unión Europea desde que se constituyó y es el equilibrio de intereses, buscar siempre el mínimo denominador común. Yo he estado en negociaciones con todos los representantes, el consejo, con representantes, en nombre de la comisión, representantes de todos los estados. ¿Usted sabe lo difícil que es poner a 27 antes 28 de acuerdo? Pero sin embargo esa era la función de la comisión, poner a todo el mundo de acuerdo. Claro, si todo el mundo se levanta de la mesa y dice, yo no estoy de acuerdo y me voy, dice, no habrá nunca acuerdo. La Unión Europea se hubiera sin mentele, que ya no se hubiera hecho. Y se nombró la gran construcción, en mi opinión, jurídico-política del mundo, no solamente Europa. Que salió una guerra devastadora, la Segunda Guerra Mundial, y se pusieron de acuerdo. Gentes que habían estado en guerra. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros? Claro que sí, hombre, nos podemos poner de acuerdo perfectamente en aquellas cosas que nos unen. Si no hay tantas diferencias, de verdad, en la calle no hay tantas diferencias. Lo que no podemos hacer son debates siempre en temas menores. Ahora uno tiene su opinión y punto. Ya está. Pero en lo importante deberíamos ponernos de acuerdo. Europa a dos velocidades. Yo tengo descrito algo al respecto, pero no de ahora, sino antes de hacerse en la Unión Económica y Monetaria. Pero sí, en Europa siempre hay gente que quiere ir más rápido y otros menos rápido, y hay que facilitar los mecanismos jurídicos para ello. Ese es el tema. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Siempre y cuando no se produzcan discriminaciones no fundadas y que no estén justificadas. Que para mí hay hasta el límite siempre. A ver, Vox, dependiente de Vox. Bueno, somos de la tierra, de Castilla-La Mancha. A ver, bueno, en fin, no voy a entrar en consideraciones, de verdad. El sistema autonómico aún ha solucionado el problema de la EVA. No voy a entrar en esas cuestiones porque, claro, evidentemente, mi opinión no es la suya. La importancia del regadío, evidentemente, el regadío es un tema estructural, pero siempre, pero tampoco voy a entrar porque hay toda una serie de cuestiones ahí que son políticas, no son técnicas. Políticas de natalidad, pues oiga, sí, sí. Pero el problema no es la de natalidad, hay que fomentar la natalidad. No sé, en los franceses, vamos, todo el arco político francés, hay políticas de incremento de la natalidad. Pero eso no es la solución para la España vaciada, porque el problema de la España vaciada es estructural. Es estructural, porque cuando esos niños nacen y tal, se crían, no sé qué, llega un momento que se tienen que marchar. Le voy a dar un dato. Más del 50% de los estudiantes que terminan el bachillerato en Castilla-La Mancha emigran a otros territorios para hacer las carreras universitarias. Más del 50%. Los que se quedan en la Universidad de Castilla-La Mancha, los que terminan, el 51% se va a buscar trabajo a otros lugares. Quiere decirse que al final del proceso, al final del proceso, solamente un 25% se queda en Castilla-La Mancha. Con una pérdida de capital humano impresionante. Capital no solamente financiero. Las decisiones de inversión en unas zonas o en otras, el País Vasco al final del siglo XIX, ustedes, ahí se fueron decisiones muy claras. Y recomiendo la lectura de Flores de Lemus, que yo sé que les va a encantar. A ver, vamos a ir terminando ya porque mi homónimo señor Mariscal me está echando ya casi la bronca. A ver, Pepe, oye, encantado de la vida. El pacto de Estado, adelante. Pero no le pongamos nombres o apellidos. El pacto de Estado, todos, adelante. A ver, que si yo propongo soluciones como para Laponia, no exactamente. Es decir, propongo ayudas específicas para territorios que habrá que valorar en función de las circunstancias en concreto. Yo he citado territorios que tienen una densidad tan baja o menor que Laponia. Pero no quiere decirse que toda la España vaciada sea eso. Y sobre todo en el concepto que yo personalmente defiendo es que es el equilibrio, el nuevo equilibrio territorial y demográfico. Partido Socialista. Vigo que usted es canario. Canarias, cuando se entró en la comunidad europea, entonces comunidad europea, era de los países más pobres, de las regiones más pobres de España. Junto con Andalucía y Extremadura, eran la más pobre de España. Afortunadamente en la negociación que se llevó a cabo para la adhesión a la Unión Europea, se previó precisamente la situación de Canarias. Se conocía los DOM y los PETOM franceses, los territorios de ultramar, y se seguía una política parecida. Y además partiendo de la base, que ya entonces Canarias tenía un régimen fiscal propio. Estaba el plátano canario, que había que defenderlo, ante, precisamente, importaciones masivas de grandes multinacionales del plátano, etc. Esto usted lo conoce. Y todo eso se logró. Se logró por parte del gobierno español, por parte de la negociación y por una sensibilidad que se creó a nivel de la Comisión Europea y de la Unión. Es decir, siempre hay que crear sensibilidades por causas justas. Y la España vaciada es una causa justa. Yo les invito a que piensen, les reflexionen, que es una causa justa. Y a partir de ahí, seguramente, se mejorará. La agencia, voy a terminar con esto, la agencia nacional. Oiga, si hay cosas que funcionan, hay que ponerlas en práctica. Muchas veces tenemos un problema, vivimos en un Estado cuasi-federal. Sin embargo, muchas veces nos faltan estructuras, estructuras, que coordinen fuertemente lo que es la acción con el conjunto. Porque un Estado autonómico no es un Estado confederal. No es un Estado confederal. Puede ser cuasi-federal, incluso federal, pero no un Estado confederal. Que al mismo tiempo se generan centralismos en las distintas capitales del Estado autonómico. El Estado autonómico ha funcionado muy bien en general. Pero, sin embargo, en mi opinión, una ley general básica, que está, precisamente, tiene su cuenta la Constitución. Bueno, ¿verdad? La posibilidad de que el Estado ejerza su potestad de ley general básica, promulgarlas. Con una serie de coordinación de la acción de todas las administraciones, que están todos, por lo menos en las manifestaciones, y en muchas voluntades políticas y acciones, por esta labor, para mí eso es fundamental. Y una agencia nacional que pueda, por ejemplo, llegar y determinar las acciones, la coordinación, pero también, si llegamos y decimos que en los pueblos se puede bajar el IBI, no sé qué lo decía por ahí, el IBI es una propuesta que yo hago. Evidentemente, una de las fuentes fundamentales de los ayuntamientos impositivas es el IBI. Si los ayuntamientos bajan el IBI y pierden ingresos, hay que compensarlo por otra vía. ¿Verdad? Que puede ser un fondo, por ejemplo, común para reequilibrar esos ingresos. Instrumentos jurídicos hay los. ¿Verdad? Vamos a hacer un esfuerzo, precisamente, de concreción. Y esa agencia nacional, si está funcionando en Escocia, donde nadie vive ahí, prácticamente nadie vivía, ¿cómo no va a funcionar aquí, además, poniendo en común proyectos, precisamente, de universidades, de agentes sociales, económicos, etcétera, etcétera, para trabajar en determinadas zonas, y además con ayudas estructurales? Muchísimas gracias a todos ustedes por su amabilidad y por su escucha.